En competición vamos a gran velocidad y es imposible calcular la cantidad de movimientos durante la bajada. Por eso tengo que sentirme segura y cómoda. Y lo estoy porque uso la nueva Selibre. Es muy absorbente y la única que tiene dos tiras adhesivas. No se mueve y su lámina azul evita que traspase, incluso los laterales. Te la recomiendo. Uno y otro igual. Nueva Selibre te hace libre, normal y ahora también con desodorante, de Johnson & Johnson.